El Demon, con el único conejo claro en el infierno Un puletazo y volveremos a vernos Andamos de diablo, mírame los cuernos Las packs en la esquima, las trenzas y los drenos Son dulces en la casa, las glotes dan hueco Ando con dos culos montados en un jet Con un poco de molly, las tramas y las percos Te mato donde sea, you know, a un playboy Chingando putas como el viejo de Playboy Siete carros son un convoy Con más herramientas que en Pettboy Ando en la Mercedes carota 60 tiros en la carota